Integrantes de la coalición de pensionistas independientes del estado de Veracruz se reunieron en la calle Lucio con Enríquez para dirigirse posteriormente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y entregar un oficio a la presidenta Namiko Matsumoto Benítez, pues hasta la fecha todavía hay pensionados a los cuales no se les ha pagado su pensión, informó su presidenta Adriana Chávez Tejeda. A entregarle a la doctora Namiko el oficio y vamos a estar checando que a los compañeros les paguen porque de Guachacualcos por ejemplo me hablaron para decir que solo dos personas han cobrado. Y es que dijo que a pesar de que el gobernador aseguró que se les pagaría en tiempo y forma, a tres días de iniciar el mes las pensiones no han sido cubiertas en su totalidad. Pues ojalá que ya hayan dispersado hoy, sí, temprano, hoy temprano, que hayan dispersado a todos los bancos y a todas las regiones además, porque no nada más es Jalapa, son todas las regiones, es todo el estado, entonces ojalá que ya hayan dispersado. Señaló que a pesar de la recomendación que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había emitido a la Secretaría de Finanzas y Planación, así como al Instituto de Pensiones del Estado, por no pagar en tiempo, este mes volvieron a caer en lo mismo. ¿Qué está sucediendo esto? Que después de haber aceptado la recomendación están violando otra vez nuestro derecho a recibir la pensión. ¿Y qué puede hacer la doctora Anamico? Ella, la doctora Anamico, lo que puede, son varias cosas que puede hacer, pero eso le estamos pidiendo que las haga, ¿sí? Que haga, que proceda, ¿sí? Ante dicha situación, los pensionados se dijeron confiados en la comisión que actuará y realizará un llamado a las dependencias para que se libere el pago de su pensión, Informo para Oye TV, Telmitxil Miranda.